Aquí vamos llegando al parque de Coray, vamos a mostrarles un poco aquí, como es todo Coray, el parque miren, a los buses, buses de Coray este pequeño gimnasio que hay aquí, el mero parque de Coray que por ahí vaya, al fondo vamos a mirar, la panorámica de los cerros esto es el parque central de Coray Valle Buenas tardes Este es el parque central de Coray Valle miren, bien bonito por cierto, bien fresquito miren, les voy a mostrar los juegos que hay miren, que bonito es el parque este es el parque central de Coray Valle este es el parque central de Coray Valle miren, muy bonito aquí hay bastante espacio donde sentarse la placa del parque central de Coray Valle es muy bonito este parque, hay muchos árboles muy pintoresco todo, aquí es la iglesia católica ya les voy a mostrar aquí, como está la cuestión me queda bonito aquí, esta es la iglesia católica un bus de Coray Valle un bus de Coray Valle donde nos venimos, un bus de Coray Valle en esta zona del parque central como dice, es mi tierra San Francisco de Coray, centro comunitario gracias a Dios siempre donde andamos pues nos gusta enfocar para que la gente sepa donde es y al centro de salud ahí queda la policía también ahí es donde la policía aquí queda el bus que va para Nakaome al fondo como se mira, la panorámica estas son las calles de, algunas calles de Coray, miren Coray Valle vamos a hacer este otro pequeño recorrido aquí para rumbo hacia el parque de Coray Valle miren, su casa, su gente para los que no conocen, aquí es San Francisco de Coray Coray Valle Coray pertenece a Valle verdad, y estamos en algunas casas, calles, alrededor del parque pues quisimos grabar aquí un poco verdad, y para que todos los amigos conozcan y los que ya conocen saludos especiales todos los amigos que antes vivieron en Coray y ahora están en algún otro lugar en Estados Unidos, en España, en México saludos a todos en Tegus en San Pedro miren que bonito miren el fondo allá miren vamos a buscar un poquito por aquí alrededor del parque vamos a mirar la panorámica de los cerros miren que bonito al fondo un montón de cerros allá este es Coray San Francisco Coray perdón Valle al fondo perdón Valle perdón Valle perdón Valle perdón Valle